Hola a todos, soy Daniel Reyes. Quiero felicitar a mi querido Colegio Cumbre por sus 30 años. Yo fui, gracias a Dios, uno de los fundadores del colegio. Tuvo un gran impacto en mi vida. Lo recuerdo con mucho cariño. Siempre tuve los mejores recuerdos y dejó una marca muy grande siempre en mi corazón. Hubiera querido graduarme. Me dio mucha pena no haberme graduado de mi querido Colegio Cumbre. Hubiera estado en la tercera promoción. Muchos no saben que hubiera sido la segunda promoción, pero hubo un año que aumentaron dos cursos en vez de uno. Así que muchísimas felicidades, querido Colegio Cumbre. Qué ganas de estar ahí festejando con ustedes. ¡Suscríbete al canal!